¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a punto de giro. En Medellín serán entregados los premios de la música urbana. Medellín será la capital mundial de este género, sobre todo el 21 de noviembre. Y es que la ciudad ha tenido gran historia alrededor de la música. Todo empezó en el año 1935, después de la muerte de Gardel, cuando Medellín se convirtió en la capital mundial del tango. Años más tarde lo fue del rock, luego pasó por vallenato y desde hace más de 20 años del reggaetón. Veamos. Con el paso de los años la música se ha transformado. Cada época ha traído consigo nuevos ritmos. En Medellín hemos pasado por el tango, la música tropical o chucu chucu, la música romántica o de plancha, la salsa, el rock, rock en español, vallenato, la música popular, el reggaetón y ahora el género urbano. Con el transcurrir de estos años, la ciudad ha visto nacer artistas de todos los géneros y por supuesto de música urbana como J Balvin y Maluma, entre otros, que hoy son embajadores del mundo. Hoy tienen en la ciudad productores, arreglistas, compositores, cantantes, una serie de artistas y de creadores, hablando también de ese concepto relacionado con la economía creativa y cultural. Tenemos que resaltar también cómo la ciudad fue la cuna o fue la sede también de la música, de la salsa, del reggaetón. Cuando empezó todo ese movimiento del hip hop alrededor de esa resignificación que vivimos en los barrios en la década de los 80 y de los 90 y que fue la música un motor muy importante para poder vivir la transformación de ciudad. Es por eso que el próximo 21 de noviembre en el centro de espectáculos La Macarena en Medellín se entregarán los premios de música urbana, un evento al que vendrán los mejores artistas de este género y que hace que el mundo ponga sus ojos una vez más en Medellín. Esto va a movilizar muchísimo nuestra economía, la oportunidad de tener a muchos visitantes de otras ciudades y de seguir posicionándonos como una ciudad que les apuesta a la industria creativa y cultural. Estamos en un momento en el que no solo hay grandes cantantes que nacen en Medellín y son muy populares, sino que muchas canciones de otros artistas de otros lugares, de Colombia y del mundo se hacen en Medellín, así que nos hemos reunido para hacer quizá el evento con mayor trascendencia global hecho en nuestro país. Los ganadores serán elegidos por un grado especializado y en algunas categorías el público podrá votar para elegir a sus favoritos. Más allá de la entrega de los galardones, el certamen significa la consolidación de Medellín como capital de la música urbana y cuna de los mejores artistas del mundo. Nuestro tema, entonces, como lo ven, es que Medellín es la sede de los premios de música urbana y tenemos una pregunta planteada para ustedes, los televidentes, para que se comuniquen con nosotros durante esta hora de programa. La pregunta es muy sencilla, ¿qué opina de que Medellín sea capital mundial de la música urbana? ¿Qué opina de que Medellín sea la capital mundial de la música urbana? Para ello pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono 268-6033, 268-6033, ahí lo vemos en pantalla, o escribirnos a través de nuestras redes sociales arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Ese TM es importante porque es el que nos lleva a punto de giro telemedellín. Vamos a saludar a nuestros invitados que son hoy de primera categoría, vamos a conversar muy rico y tienen sobre todo ustedes la oportunidad de hacerles muchas preguntas desde sus hogares. Primero, quiero saludar a Paula Andrea Zapata, ella es la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín. Secretaria, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros compañeros hoy acá en la mesa de trabajo y también a todos los televidentes que hasta ahora están conectados con telemedellín. Hoy vamos a medir aquí a nivel musical y les anticipo que la secretaria sabe bastante de música. Antes de empezar ya nos estaba descrestando con tantos datos. Está con nosotros también Sebastián Misas, él es el vocero oficial de Caracol Medellín de los UMA, que es como conocemos estos premios por las siglas en inglés. Sebastián, bienvenido, buenas noches. Marcela, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme al programa. Bueno, vamos a conversar también con José Álvaro Osorio, él es el padre de J Balvin, está con nosotros aquí también acompañándonos en el set de Punto de Giro y es a su vez empresario. Bueno, un agradecimiento, saludos para todos, muy alegre de estar en este programa, saludos de Josecito, que sabía que venía para este programa, o sea que estamos dispuestos a charlar bien. Un saludo a Josecito también de nuestra parte, no faltaba más. Y también estaba con nosotros completando este grupo Alex Sánchez, él viene de la productora 36 grados, la productora que disparó el género en la ciudad de Medellín. Alex, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por invitarme aquí, aquí hablemos de la ciudad y de la industria musical y de la industria urbana. Claro que sí, bueno, primero que todo yo quiero hacer un poco como introducción esa pregunta desde diferentes perspectivas a los cuatro y es ustedes, ¿qué opinan de que Medellín sea la capital mundial de la música urbana? Empecemos un poco, secretaria, enfocando también a los televidentes sobre lo que ha sido este proceso por parte de la secretaría. Bueno, aquí hay algo importante por resaltar y es que Medellín es hoy esa capital de la música urbana pero también se consolida como una capital y como una ciudad que tiene toda una industria que se ha desarrollado a través de muchos años y esto empieza como mencionábamos ahorita desde los años 20 con toda la revolución que tuvo la ciudad alrededor del tango esa época en que llegó a Medellín toda esa industria fonográfica y muchos elementos que empezaron desde la tecnología en esa época a llegar a los hogares a través de la radio y ahí fue cuando el tango empezó a llegar a la ciudad a sembrar una semilla de la música entonces creo que para que enseguida sigamos comentando un poco de esa historia que ha tenido la música en la ciudad primero quiero resaltar que es un proceso que ha vivido Medellín y donde se han creado unas capacidades que se han potenciado y que hoy hacen que Medellín sea reconocida como esa capital particularmente del género urbano yo voy a hacer un saltico por aquí con Alex porque para completar eso es que siempre en Medellín se habla de música desde cualquier ámbito y para gente de todas las edades sí yo creo que el tema reggaetón música urbana industria urbana pues es un tema del 2000 para acá pero pues realmente es algo que venimos que traemos desde el tango y siempre ha sido histórico que cogemos un género de otra cultura de otro país y la visión yo creo que la visión comercial que tenemos los paisas ha hecho que podamos que se utilice Medellín como una catapulta de industria entonces siempre ha estado muy impregnada venía el tango la salsa pues sí llegó el reggaetón realmente fue un tema más de moda en Sudamérica y pues y Medellín lo vuelve negocio lo vuelve negocio socio sí o qué el empresario que tenemos aquí al lado nos puede hablar precisamente de esa parte del negocio ahorita hablamos de la esencia en sí y las diferencias por favor entre reggaetón rap yo quiero conocer bien todas esas diferencias ustedes van a quedar bailando reggaetón vamos a quedar pero mejor dicho perfecto pero hablando desde la parte de la industria a ver que te cuento el reggaetón en sus orígenes mucha gente no lo sabe que es originario de Panamá sí el gestor del reggaetón fue Nando Boom el que creó los beats el sonido del bajo el sonido lo heredó Puerto Rico por eso mucha gente cree que que el reggaetón es de Puerto Rico no lo es es panameño yo hasta hoy estaba en Puerto Rico ya lo hago y algo mucho más importante que este tipo de charlas facilita conocimientos diferentes que Panamá fue territorio colombiano entonces si creamos el silogismo Panamá fue territorio colombiano el reggaetón nació en Panamá por lo tanto el reggaetón es colombiano y específicamente en Medellín llega con más fuerza que en otras ciudades por los artistas o por alguna influencia especial o sea esa es la alegría el empuje la musicalidad de la gente de Medellín en los barrios hay demasiado talento impresionante mucho talento incluso mi hijo su primer evento fue en la 68 en Castilla creo que el Cabe se recuerda allá fue el primer evento de reggaetón que hubo en Colombia en Medellín en mi casa en Conquistadores y seguro que mi esposa me está viendo nació el reggaetón todos los primeros de reggaetón que fueron tres pesos el Tigre Final Pope Árabe todavía Reicon no era no era cantante Reicon era el peluquero en mi casa en Conquistadores iba Reicon a peluquearlos a todos y una vez mi hijo le dijo cuando se decía Nea estamos hablando de 17 años exactamente o se lleva en su carrera como urbano como reggaetón 17 años tiene 34 entonces le dijo cantabero y salís de pobre y ahí nació Reicon y tuvo una hegemonía muy grande muchos años incluso admiro el caso de Reicon que fue el dueño de Venezuela muchos años por dicho no había un artista diferente antes de que Chávez se quedara con él era el rey Exactamente sí entonces mi casa y mi esposa era muy directa con todos porque llegaba para todos se les servían helados el almuerzo y eran felices y conversaban del tema luego se reunían en la 33 en Mario Bros no sé si te llegó a tocar dos o tres de la mañana soñando cuando iban a ser grandes ya y José su primer canción fue Panas y luego su canción la que lo impulsó fue Sencillo y con ese sencillo con el CD se fue donde Chula en Tropicana que fue la primer persona que tres días José lo dejaba esperando tres días dos o tres horas hasta que el último día bueno en traer que lo que quiere es hombre lo había mandado James Fuentes y hombre no que yo quiero ser artista quiero que ponga esta canción y ahí nació James Baldwin el nombre de J Balvin viene de José Álvaro Osorio Balvin la J de José en inglés J y el apellido de la mamá pero hablemos para que no nos desviemos el reggaetón tuvo un auge impresionante en Medellín incluso más que en San Juan de Puerto Rico más que en el mismo Panamá incluso Nandu después se desapareció el coronel se desapareció y ahora vuelve a salir con un artista muy importante que se llama Sech pero realmente Colombia y Medellín si podemos ver que los que están en el coro celestial son J Balvin Maluma Karol G y Yatra y la costa Manuel Turizo pero realmente es lo que queremos dentro de ese tema del género urbano que hablaremos ahora de los premios es que hay una brecha muy grande entre los que están arriba y los que están abajo hay que impulsar más a través de los premios a través de los mecenas a través de los sponsors de los patrocinadores porque hay demasiado talento en Medellín y precisamente Sebastián esa transición y ese espacio de pronto generacional porque estamos hablando de 20 años ¿cómo lo utilizaron ustedes o qué ventaja le sacaron al saber que se estaba viviendo esto en Medellín que cogía fuerza no solo en Colombia sino en el mundo y poco a poco fueron pensando en estos premios un poco primero de historia y aterrizamos en los premios inicialmente como la historia en la que me tocó cuando entré en su época radio que acompañaba a los 40 colegios y cuando eso veía que en Tropicana había un DJ bajito que se llamaba HZ él hacía los fines de semana un programa que se llamaba el Flow de mi tierra era el programa de los domingos en la noche un momento donde no era la sintonía más alta de la emisora pero se aventuraban a tener artistas como Chaco como Balvin como Reikon Rico y otro montón de artistas que llevaban sus trabajos discográficos y se decían que era la nueva sangre de la música que en ese momento se creía que era un movimiento transitorio o que un movimiento muy específico como era la champeta o como pasó con diferentes géneros ¿la champeta cuánto tiempo duró? para nosotros duró unos 2-3 años en listas en listas muy pegados y yo diría que 2-3 años en listas pero se fue alargando muchísimo más gracias a fiestas y demás y ya después el reggaetón fue como tomando su posición dijimos inicialmente esto vamos a ver cómo va hay un programa que pasa ahí y luego fue pasando a otro tipo de emisoras como los 40 que ya en ese momento era DJ de esa radio y empezaron a llegar artistas como Balvin como Final y Chaco y ya después otro montón de nombres que se fueron sumando a sus carteles la secretaria que también quería sumar algo a la que estaban mencionando y es que miren Medellín y yo no sé si todos recuerdan esa época Medellín tiene una capacidad importantísima y digamos que el tema musical en ese ADN recuerdan después que pasó el tango y se crean compañías como Discos Fuentes Codiscos bueno salen un montón de compañías a apoyar toda esa industria empieza todo el movimiento del porro luego la salsa que también tuvo un auge muy importante sin ser un ritmo propio de nuestro territorio han encontrado todos acá digamos que un ecosistema y un escenario para potenciarse desde acá hacia el mundo entonces viene la salsa luego de la salsa el rock también tuvo una época muy importante el rock en español y de ahí toda esa transición que también por todo ese fenómeno que vivimos y toda esa situación que vivimos en los ochentas el género urbano empieza a ser ese elemento de transformación también de los jóvenes y del territorio esa manera de expresarse y de manifestarse frente a ese contexto también que estábamos viviendo en la ciudad ¿cómo logran que ese reggaetón que ese nuevo género llegue a todos los públicos? porque todo nuevo género tiene su entrada difícil para algunos ¿cómo logran que el reggaetón se abra a todos esos públicos empezando por algunas letras algunos ritmos algunas insinuaciones ¿cómo fue ese inicio y cómo lo lograron posicionar? yo creo que todos se hacen una pregunta y es ¿por qué un género de Puerto Rico es número uno de Panamá sí de Panamá de Panamá aprendí que lo hace fuerte Puerto Rico y de ahí se hace súper fuerte es como si se hubiera escalado es como que primero es súper fuerte en Panamá Puerto Rico cuando el reggaetón es fuerte en Medellín pero esa historia ya la hizo Puerto Rico Puerto Rico ya fue el número uno pero en el 2000 no era fuerte ahí empezó cuando el 2000 empezó yo tengo mi versión y mi versión es como había un programa un canal que era de Telemundo que se llamaba Mundos tenía un programa de televisión que se llamaba The Roof y ahí pasaban los videos de Puerto Rico ya en Puerto Rico había una industria como desde los 90 desde Bicosi de los 80 viene pues como el rap en español se paga se paga en los 90 cuando hacen los cuentos de la cripta entonces ya en los cuentos de la cripta aparece artistas de la industria del reggaetón como Baby Rasta DJ Nelson también es un productor que está más desde Panamá entonces de ahí lo que hacen es que Puerto Rico empieza a hacer ese mismo fenómeno que hicimos en un momento acá pasó allá eran como eso eran llegando como que movían un árbol y caían 10 reggaetoneros y 10 productores entonces empezaba esa masa y yo creo que el volumen hacía una industria entonces había un volumen entonces eran muchos artistas de reggaetón intentando y entonces Puerto Rico es un país muy musical de industria de música y ellos lo hicieron negocio entonces de ahí salió Dari Yankee de ahí salió Tego Calderón salió Don Omar salió Don Héctor y Tito Ivy Queen y entonces eso empieza a sonar en televisión y entonces nosotros en la parabólica cuando teníamos parabólica había The Roof y ahí veíamos los videos de Pina de Nicky Jam entonces eso lo veíamos en los barrios entonces en las comunas empezaron y de Panamá por Urabá pues por Turbo Urabá por allá la comunidad como en los barrios donde habían bares de los negros de la gente que venía de Turbo entonces empezaban y sonaban raga y reggaetón y era un género súper una cosa es que a la gente le guste que se vuelva de conocimiento del público pero que la industria se venga a Colombia y no un pase de Puerto Rico a Estados Unidos en Miami donde era normalmente pero sí pasó lo que pasa es que también yo creo que hubo unos momentos de industria súper relevantes en la industria como tal en la revolución industrial es el tema del internet el tema de la comunicación en internet es súper relevante entonces primero la distribución la distribución primero era física entonces era quemo el CD y te lo paso a vos y lo quemas y lo quemas y entonces los que teníamos acceso a internet pues teníamos el modem que era sonando y grabamos y bajamos por Ares mil virus entonces pues sí entonces había una plataforma que se llamaba MySpace y ahí los artistas ponían su música los independientes ponían su música entonces sí había como un colectivo de artistas del rap del reggaetón pues que se fueron pegando ahí pero creo que lo mismo que pasó en Puerto Rico pues aquí también hubo volumen cuando se volvió moda y una emisora se arriesgó a poner reggaetón que fue rumba estéreo en cabeza del gurú y de DJ Semáforo ellos se arriesgan a poner y hacen el primer concierto de reggaetón en el estadio incluso ¿Dari Yankee? ¿Qué año? Dari Yankee estuvo estuvo hoy estuvo esta semana en el estadio de Envigado el 4 de octubre yo recuerdo que el 4 de octubre hace 16 años fue la primera vez que Dari Yankee vino a Medellín cantó en el coliseo de Envigado cantó lo trajo Dora fue la primera vez que lo trajo Dari Yankee no lo conocía a nadie pues tenía un público muy underground pero pues era un artista que fue a la emisora a pedir que si le habría un espacio en un micrófono y como que con él y un saludito al puertorriqueño ese pero era un X pero digamos que en la calle entonces uno que yo consumía y ahí estaba de DJ y eso y pues José Pope que éramos más del urbano y de eso pues sí teníamos como ese conocimiento entonces ahí creo que el tema de que haya una emisora que se haya arriesgado a poner la música pues qué pasó con esa emisora pues pasó de ser el puesto 5, 6 a ser el número 1 entonces eso ya mostró un fenómeno entonces se arriesgó y entonces ahí llegó Tropicana y pues también voy a poner reggaetón y entonces ahí empieza un auge cuando hablamos de urbano uno piensa en reggaetón el ciudadano común piensa en reggaetón qué más qué más comprende la música urbana la música urbana son variantes sí primero como base del reggaetón el reggaetón tiene lo que es el sonido del bajo el dembow sí que tiene es una base de raga de y de cumbia de cumbia incluso en estos días una canción de José que hizo conmigo con mayor laser está rescatando la cumbia de la cumbia colombiana tiene una base de cumbia y la base de raga ¿cierto? luego viene el R&B el danzol el el ragamuffi el modap o sea son muchas variantes el mismo rap el hip hop todo cabe entre una sombrilla que se llama urbano ¿sí? que se rescata de eso fundamental como el pareto el reggaetón ¿sí? que el reggaetón la palabra reggaetón viene cuando Nando Boom hizo un concurso en un barrio en Panamá y vamos a hacer como una especie de donatón digámoslo así vengan aquí hagamos algo de reggaetón ¿sí? un concurso y la gente ponía platica ahí ¿ya? pero pues se quedó el nombre de reggaetón de eso viene de una especie de donatón que se hizo en Panamá Nando Boom que actualmente vive en Panamá incluso tengo contacto directo con él hemos tratado de traerlo a través de de shock de pronto lo traemos eso sería una bomba de pronto para el evento 40 sería maravilloso porque es la persona que empezó el movimiento en el mundo entero sí las vertientes urbanas son muchas pero digamos la fortaleza está en el sonido del bajo el sonido grueso el vieja escuela complementando lo que el cabe el cabe eso para mí Alex Sánchez porque si no me sacan en Puerto Rico el cabe digamos que se que cayeron en vicios y todo algunos panameños hoy día el general es un pastor se volvió pastor o sea se fueron al extremo de los vicios de la droga y de todo sí entonces dejaron morir como tal el reggaetón sí incluso Fernando hizo un negocio inicial con Wisin ahí fue donde entró el reggaetón a Puerto Rico que hay una canción que hace mérito a eso que llaman los 12 discípulos fueron los primeros que cantaron reggaetón donde decía Wisin hoy somos 12 mañana seremos miles eso fue algo totalmente como un pronóstico premonitorio premonitorio hacia el futuro yo creo que la diferencia del por qué la pregunta básica porque Medellín es la capital mundial del reggaetón es por esa pasión que tiene el paisa el amor por la música y porque los los sedujo los beats del reggaetón porque es una música sensual incluso cuando empezó no era la lírica porque la lírica era suave la lírica era dedicable posteriormente se genera un poquito el morbo etcétera pero realmente inicialmente y lo que seduce cuando tú escuchas de lejos a un artista ¿qué escuchas? sus beats su música incluso hay artistas que de pronto se casan con determinados sonidos y de lejos tú oyes ese es fulano y tal ese es fulano ahí donde está la clave de un artista que tiene que siempre le digo como le decía yo a mi hijo nunca sea predecible cambie de sonidos busque alternativas sea versátil hasta llegar una canción como mi gente que ya no es reggaetón la gente lo llama reggaetón pero ya no era un reggaetón es música universal pero Medellín como decía ella yo creo que más que más que la capital mundial del reggaetón es una capital musical sí musical porque aquí convergen todos los todos los géneros musicales sí me da mucha tristeza el caso de Cali está dejando morir la salsa tenemos que rescatar la salsa estos días hablaba yo con Alfredito de la fe tratar de rescatar buscar la forma de que se utilice el reggaetón como el caballo de Troya sí como el transbordador para darle la luz al otro género como lo ha hecho con un despacito con Luis Fonsi o con Shakira con la bicicleta con Carlos Vives o cuando Maluma cantó con Shakira que le dio luz a todos los géneros o sea el reggaetón podemos decir hoy día Dios bendiga el reggaetón amén aquí en Medellín se contó con la fortuna de tener los talentos de tener también los cazatalentos de tener las las disqueras las empresas las productoras todo se ha unido un apoyo muy grande desde la administración un apoyo también que viene desde el gobierno nacional y ya lo vamos a ver más adelante un apoyo de las emisoras todo esto se ha unido en buena hora para que Medellín sea la sede de los primeros premios de música urbana a finales de noviembre de este año ese es el tema de hoy en Punto de Giro vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos Estás viendo Punto de Giro Regresamos en Punto de Giro y recuerden que tenemos una pregunta planteada para ustedes ¿Qué opina de que Medellín sea la capital mundial de la música urbana? a propósito de los premios de la música urbana que se entregarán el próximo 21 de noviembre en el centro de espectáculos La Macarena ustedes pueden comunicarse con nosotros para hablar de este tema específicamente en el 268-6033 268-6033 o a través de nuestro numeral Punto de Giro Uno de nuestros cuatro invitados que decíamos antecitos es Sebastián Misas él es el vocero oficial de Caracol Medellín de los UMA vamos a oír UMA de aquí en adelante todos los días porque cada vez están más cerca los premios los Urban Music Awards ¿De qué se tratan los premios específicamente? O sea estamos hablando en grande Vamos a hablar en grande y vamos a hacer un pequeño contexto Los 40 es la marca sombrilla o es la marca en la que nos estamos apelancando Los 40 tiene presencia en 12 países es la cadena de radio joven más grande del planeta y por ello definimos que esa fuera nuestra marca transversal de ahí que 40 tenga diferentes tipos de premios hay unos que se van a entregar en noviembre en Madrid que se llaman los 40 Music Awards esos premian cualquier tipo de género que suene los 40 hay otros que también se entregan en México que se llaman los World Dance Music Radio Awards que esos son específicamente del tema electrónico y pues obviamente faltaba un género que es transversal a toda nuestra operación que es el género urbano específicamente el reggaetón y para ello fue que creamos los Urban Music Awards donde hacerlos en la capital que para nosotros en este momento o en el foco en este momento del reggaetón en el mundo que es Medellín ¿Fue fácil definirlo? ¿Cómo fue? Cuéntenos Si escuchas cualquiera de nuestras radios y miras el top 10 por lo menos hay dos o tres artistas que están participando en alguna de las canciones hay un productor o hay algún algún brochazo de producción del tema de video del tema de composición o incluso un artista de Medellín dentro de esas canciones Siempre hay un componente de Medellín Siempre hay un componente de Medellín y de allí que nosotros dijéramos obviamente se tiene que hacer en Medellín o sea los Urban Music Awards deben ser en el punto donde se está concentrando toda la movida urbana del planeta o toda la movida urbana que suena a los 40 y ese es Medellín y de ahí fue que nosotros aterrizamos con el concepto se lo presentamos a presidencia presidencia de Olaval luego llegamos a la alcaldía de Medellín también dieron su aval y de ahí hemos venido sumando diferentes actores que nos han venido apoyando y que han venido creyendo en estos premios para poderlos hacer lo que hoy son o sea los anunciamos el viernes y ya hoy tenemos más de 35 mil votaciones en las diferentes categorías por parte del público Ahora hablamos de esas categorías la forma de votar secretaria nos decían presidencia le dio el visto bueno aquí el Ministerio de Cultura dice apoyamos eso es importante porque llevábamos de pronto mucho tiempo esperando un tipo de premios como estos teniendo en cuenta que estamos hablando desde el 2000 con este género tan fuerte sí y miren es muy bonito porque todas estas conversaciones pues se vienen dando pero tuvieron un escenario propicio que fue durante la cumbre economía naranja que tuvimos en la ciudad digamos que ahí ahí se empezó a materializar y a confirmar esta oportunidad y creo que obedece también a esa apuesta decidida que tiene no solo el gobierno nacional por esta industria por esta economía donde estamos convencidos que hay muchísimo talento es una apuesta también de la ciudad de Medellín por seguir fomentando toda esa cadena de valor y ahorita lo mencionábamos no es solamente el artista que está frente a sus seguidores y al público es toda la cadena de valor que está detrás respaldándolo los productores los arreglistas los managers toda la industria todos los que apalancan también ese desarrollo que se está dando no solamente en la ciudad sino en el mundo y que en Medellín tiene una casa tiene talento y ha permitido que de verdad hoy seamos eso que mencionamos esa casa esa cuna y esa capital del género urbano que ah bueno vamos a darle paso a un televidente Giovanni Ángel nos llama desde Campo Valdés y luego voy con Alex a una preguntita antes de que se me olvide Giovanni buenas noches adelante muy buenas noches mi nombre es Giovanni Ángel como tú lo dices ya desde el barrio Campo Valdés y quería compartir con todos estoy muy feliz que me vinieran a la capital mundial del género urbano ya que esto nos desliga del pasado que teníamos y de como nos veían anteriormente en el mundial no solamente somos drogas no solamente tenemos violencia sino que también tenemos excelentes personas que pueden aportar mucho a la sociedad muy bueno su mensaje muy muy oportuno Giovanni muchísimas gracias la verdad que le agradecemos mucho esa acotación esa parte del FETES nos desliga perfecto mucho orgullo porque hace poco y con su sudebre con frecuencia en muchas partes del mundo dice tú eres colombiano sí a la tierra de de Balvin sí o sea eso es un orgullo sí que ya tenemos un nuevo paradigma sí que mostramos lo lindo de la ciudad que ya eso quedó atrás es lógico que eso puede estar ahí pero lo que tenemos que mostrar es lo positivo y la música es lo que nos reconoce del mundo veíamos que lo estamos sintiendo que es Medellín y lo estamos sintiendo muy muy cercano por estar en esta ciudad pero grandes artistas no necesariamente del género urbano sino cantantes de pop de rock se han unido a la que a la ola urbana porque además que saben que es donde está ahí el negocio les gusta ¿qué ejemplos tenemos como como esos para poder hacer un panorama de esta incursión? yo creo que el principal la canción más escuchada del mundo pues despacito y de la mano de el regreso de un popero pues de un artista como Luis Fonsi que fue el número uno en el pop y que estaba retirado digamos que estaba retirado y hace su lanzamiento de nuevo a la industria y lo hace con ese hit yo creo que el urbano es una tendencia es una tendencia que es transversal a todos los géneros hay un tema ahí es con el reggaetón y el urbano el reggaetón es una cosa el género urbano es una tendencia es una sombrilla entonces hoy podemos ver hoy a un silvestre angón con tendencia urbana dentro de un vallenato dentro del vallenato podemos ver un salsero el urbano es el apellido es como el apellido del género Madonna por ejemplo si total y realmente el urbano viene muy pues nosotros tenemos esos sonidos caribeños como decía ahorita don Álvaro desde Panamá y desde Puerto Rico pero pues una tendencia americana 100% de los 80 pues entonces creo que que no es un tema ni de Medellín Medellín es que digamos que tuvo una gran oportunidad una gran oportunidad fue el momento indicado lo vivió Panamá lo vivió Puerto Rico pero cuando llegó a Medellín llegó el momento del internet las disqueras cuando salió todo el tema de iTunes que Steve Jobs lanzó el iPod entonces creo que eso también hizo un golpe en las disqueras súper fuerte empieza el tema de la piratería y mientras que las disqueras se estructuran y empieza el tema digital eso abre lo que decía ahorita la comunicación es súper importante la distribución primero para yo escuchar una canción tenía que hacerla llegar física a la radio o ir a comprar el disco o el café físico cambió el tema lo que hizo el internet es que globalizó la música la puso al alcance y pues realmente también con eso que decía el compañero de la llamada Medellín también venía pasando un proceso los jóvenes de Medellín estaban en el medio del conflicto y buscando la oportunidad y una ciudad muy musical y muy emprendedora pues que es que no es que J Balvin es el emprendedor de Medellín no pues yo siempre lo digo y es que el paisa como tal siempre ha sido emprendedor siempre desde el que hizo el túnel el ferrocarril siempre hemos sido los que atravesamos la montaña los que traemos el avión los que pues donde murió Gardel hacemos como somos digamos que tenemos la capacidad de trascender de mirar lo que otros no ven entonces pues aquí al señor se le ocurrió sentarse con Acate y decir hey venga mi hijo de pronto no vamos a hacer el primer macronegocio pero voy a poner la cara de mi hijo a nivel nacional que la vean y que diga que esto es el negocio socio y eso te quiero complementar esa parte yo no llamé Acate Acate me llamó ok ese es el verdadero beneficio porque comenzó el mundo en Medellín a ver que la música el reggaetón era la música yo considero y yo creo que vale la pena resaltar independiente que sea mi hijo pero y si me está viendo me siento muy orgulloso de él porque normalmente el paradigma que hay es yo hijo admiro mucho a mi padre no yo rompo eso y digo yo padre admiro mucho a mi hijo porque es un hombre de una lucha eso le costa desde el principio día y noche día y noche y desde que empezó hace 17 años no ha parado las pocas veces que viene a Colombia las pocas veces este año habrá venido dos veces sí y lo llamamos vamos a ir a su casa está en el estudio grabando sí pero por qué la mamá dice mi hijo descanse pero es que su descanso es el relax su música cuando ya no siente la música como un trabajo sino como una alegría como un karma y no un dharma ya yo considero que yo sí puedo hacerle un reconocimiento concretamente a José que él en todos sus mensajes en Instagram demuestra al mundo que sí se puede sí se puede sí se puede y le sirve de ejemplo a todo mundo entonces ahí está cojan el ejemplo lo decía el Cabe no es solamente él no todos podemos ser emprendedores todos podemos luchar lo que pasa es que hay que tener persistencia resistencia resistir nunca desistir y trabajar y seguir adelante ya o sea que y hay que reconocerlo el reggaetón le dio luz a todos los demás géneros en el mundo entero hay que reconocer eso llegando a la transmisión esas palabras las está diciendo aquí en punto de giro hoy el papá de Jake Balvin que es uno de nuestros invitados a hablar sobre este tema ¿qué opina de que Medellín sea capital mundial de la música urbana? queremos saber qué opina desde Cali Juan Vélez que nos está llamando a esta hora Juan buenas noches buenas noches ¿cómo están? muy bien muy gracias ¿cuál es tu opinión? bueno mira un saludito para todos allá en el set realmente aunque no soy de Medellín aunque no soy paisa de nacimiento como le acabo de escribir a don Álvaro yo me siento paisa de corazón y amo esa tierra amo Antioquia y estoy tan feliz y satisfecho que Medellín sea capital de la música urbana porque admiro a su hijo a Jay Balvin yo también soy artista urbano y también estoy luchando por mis sueños para salir adelante y dejar a mi país en alto entonces me grata enormemente saber que Medellín fue escogida y que tiene el respaldo de no solamente todos los artistas que hacemos esto posible sino de todas las personas empresas instituciones gubernamentales y no que apoyan ese género porque reggaetón como lo dijo en su canción Dios bendiga reggaetón Dios bendiga Antioquia Dios los bendiga a todos ustedes muchas gracias estoy satisfecho de haber podido participar y estar aquí con ustedes conectados desde la Sultana del Valle un saludo bien grande un saludito para don Álvaro Jay Blas la sensación le saluda con mucho orgullo y satisfecho por este Juan ¿cuáles son sus redes sociales? ¿qué red social tiene? en todas las redes sociales me encuentran como arroba Jay Blas en Twitter arroba Jay Blas J-A-Y-B-L-A-D allí me encuentran en todas las redes sociales y seguimos y pronto la cogiste Sebastián el 21 de noviembre que es mis cumpleaños allá con adición de Dios vamos a estar en esos premios como si me llegue la invitación vamos a estar allí apoyando y apoyando todo eso aquí te esperamos Juan aquí te esperamos muchas gracias Dios los bendiga y una buena noche para todos un saludo a Jay Blas y a su manager amiga mía la conozco vale la pena rescatar que me asombra el talento tan impresionante que hay en Cali también musical es que ciudad musical no 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 es impresionante incluso yo hoy el 15 invitado para premio núcleo urbano ahora nos veremos Jay Blas invitado especial para premio núcleo pero le cuento que es una plaza que tiene tanto talento como Medellín sí y hay que rescatar esos talentos Medellín tiene que hacer un osmosis con Cali para que hagan ese mismo empuje ese mismo pushing que hemos hecho en Medellín invitó a Cali a que apoye tanto artista un día eso deberíamos hacer un solo programa de los nombres de los nombres de los artistas todos son como Jay, Jay, Q ¿cierto? pero ese es un programa aparte porque me regañan tenemos que terminar varios temas pendientes hablemos de los premios bueno de los premios se van a entregar como ya hemos dicho el próximo 21 de noviembre en el centro de espectáculo La Macarena las entradas se pueden adquirir a través de la etiquetera desde ya hay presentaciones en vivo entonces la filosofía es como dos partes el evento sí la filosofía de los premios de 40 40 al ser una radio y al ofrecer entretenimiento pues se tiene que cumplir el tema de entretenimiento además de galardonar a los artistas que el público está votando y que los jurados están eligiendo por lo que hay una parte protocolaria donde se entregan unos premios unos galardones y hay otra parte donde hay conciertos entonces entre artista y artista que se va presentando se van entregando diferentes galardones en diferentes categorías o sea por decisión del jurado o sea por decisión del público entonces lo que va a ver la gente que asiste el 21 de noviembre al centro de espectáculo La Macarena es un show completo desde la parte protocolaria de los premios hasta la parte de poder escuchar en vivo las canciones que más le gustan no solo de artistas colombianos sino de artistas que están sonando en todo el planeta hay uno que va a volver a la música que lo hemos tenido como muy callado durante los últimos años que va a regresar a la música precisamente en los premios urbanos no lo puedo decir todavía está dentro de las X que tenemos dentro del line up que se está anunciando en las diferentes redes sociales de nuestras emisoras pero ya de los que podemos contar está Anita que tiene de hecho colaboración con Valde mira un gatito un gatito no no puedo Raycon Pini Icon Pedro Capó y hay muchos artistas más que están asistiendo a la gala o que van a estar presentando o sea hay tres que están todavía como en X ya tenemos uno el nombre de uno ya lo tenemos no lo podemos decir pero sé que esta misma semana lo vamos a tener no se puede pero es eso como lo que vamos a hacer o sea es una experiencia completa que van a vivir los fanáticos del género urbano que van a tener una experiencia completa porque los premios no son muy normales que se hagan en el centro de espectáculo La Macarena se va a cerrar una de las vías para que haya una alfombra o roja o amarilla que estamos terminando de definir el color de la alfombra para que pasen por ahí los artistas que la gente tanto admira y que finalmente dentro de la plaza de toros o dentro del centro de espectáculos que vivan toda una experiencia alrededor de la música Hablando de colores Economía Naranja Secretaria aquí tiene que ver muchísimo y es sin duda uno de los pilares de esta iniciativa Sí, precisamente ahí está enmarcada esa decisión tanto del gobierno nacional como de la alcaldía de Medellín pues están marcadas en esas apuestas de ciudad desde el desarrollo socioeconómico desde cómo estamos visionando incluso desde un instrumento que tenemos que es una política pública de desarrollo económico como la industria creativa estamos convencidos no sólo que tenemos el talento que tenemos esa capacidad también empresarial en la ciudad sino cómo se puede convertir esta economía o todas esas actividades creativas y culturales enjalonadoras del desarrollo económico en la ciudad y sentimos además cuando hablamos de esos procesos de transformación que hemos vivido y que hoy nos tienen contando una historia muy distinta cómo la música fue un instrumento que nos permitió transformarnos entonces cómo no seguir apostándole a un sector que además tiene toda una cadena de valor donde estamos también trabajando en cómo generamos más capacidades para esos que están empezando a surgir que tienen el talento en la ciudad y algo también para reconocer y es como muchos artistas del nivel de J Balvin por ejemplo siguen viniendo a la ciudad siguen acompañando a quienes los acompañaron también a ellos en su proceso de desarrollo y se sigue generando esa cadena que ha permitido que precisamente el género urbano y particularmente el reggaetón siga teniendo esa presencia importante en Medellín miren vamos a hacer una segunda pausa y cuando regresemos al cierre les propongo de pronto saber de más artistas y que se te hablan del corazón y no nos cuentas aunque sea una de las X algún recuerdo algo importante de las grandes producciones y videos que se han hecho a través de 36 grados y que vamos a hacer con los 433 premios que tiene J Balvin que ya no le caben en una habitación y se van a tener que pasar casi que de casa para hacer un museo especial todo eso después de la pausa ya volvemos no volvemos no 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 Estás viendo Punto de Giro Medellín Medellín sede de los premios de música urbana que se realizaran en la ciudad el 21 de noviembre ya hemos hablado un poco acerca de todo lo que es el género urbano la historia los premios como tal la ayuda que ha tenido de parte del gobierno nacional la alcaldía local y tenemos estas dos visiones que nos vamos a ir un poco sobre ellas también que es Alex Sánchez él es productor de 36 grados y José Álvaro Osorio padre de J Balvin empresario queremos con ustedes conocer un poco acerca de eso que no vemos esa parte que está detrás de cámaras y por ejemplo saber cómo han sido esas grabaciones de los videos que vemos que no solo se hacen en Medellín y mostrando Medellín sino que viene la gente a buscarlos para otro tipo de videos ha crecido y ha jalonado industria local si absolutamente es que el tema de los premios de música urbana es un tema super justo con la industria musical y con los que hacemos parte del tema porque realmente es como lograr que estemos aquí hablando de música con la secretaria de desarrollo cierto hablando esto podría ser un tema y quisiera más que hablar de producción quisiera hablar de la oportunidad que tiene la ciudad y que los sectores privados y que los empresarios se den cuenta que el tema del reggaetón no es un estigma de género no es un tema o sea es una industria que tiene mucha fuerza que en el tema de la economía naranja hay unas oportunidades impresionantes muy grandes y que Medellín lo ha sabido moldear y lo ha sabido trabajar nosotros desde nuestro punto somos la empresa 36 grados pues cuando empezamos éramos cuatro o sea aún seguimos siendo los socios los cuatro pero realmente empezamos con un tema super informal pero han llegado muy lejos ustedes han ganado premios incluso y contemos un poquito porque es que de los cuatrocientos 33 4 o 5 son de nosotros busquemos puesto para los cuatro en serio por ejemplo esos premios no son cualquier reconocimiento realmente lo que ha pasado es que bueno nosotros hemos logramos poco a poco ir convenciendo la industria fue una oportunidad que vimos con mis socios dijimos aquí hay muchos grupos de reggaetón hay 20 30 pedaleando ya haciendo música y haciendo videos no hay quien hiciera videos yo tuve la oportunidad de trabajar con otro grupo con golpe a golpe un grupo de reggaetón de acá que fue el que empezó con José empezó con Balvin Raycon y todo eso y siempre que íbamos a hacer un video incluso tuvimos la oportunidad de hacer un video con Balvin y nos tocaba irnos a Cartagena Barranquilla porque había un director cubano que José decía que era el pues el que es entonces no había entonces mi socio Harold me dijo una vez hagamos videos videoclips yo sé tengo esta camarita y desde la informalidad empezamos a hacer y hagamos uno hagamos dos tres cinco diez quince al año ya estábamos detrás de Balvin y hagamos un video hagamos un video a los dos años y medio lo convencimos de que hiciéramos el primer video y empezamos y nosotros tuvimos lo mismo que pasó con el tema musical nos pasó con el tema audiovisual y es que lo que decía ahorita el paisa tiene visión y entonces nosotros siempre éramos vamos a hacer los número uno en videoclips del país de Suramérica vamos a ver cómo logramos que empezar a traer personas traer artistas y pues poco a poco logramos traer a Darie Yankee a Luisini Yandel pues logramos traer a Don Omar hace como tres meses se hicieron dos producciones de Don Omar una en Los Ángeles y una acá logramos internacionalizarnos de la mano de José hicimos el primer video y de la mano de José me fui a Miami José me presentó la disquera pues Balvin me presentó la disquera me ayudó a abrir ese camino y empezamos a hacer videos con Balvin hicimos uno dos tres diez doce hicimos mi gente más chica ahí vamos pues como todo eso obviamente teniendo esa experiencia es muy fácil decirles a estos artistas bueno venga que aquí van a ser los primeros premios es que ustedes no es que se esté improvisando en la ciudad ya se ha hecho toda esta preproducción y producción aquí estemos en los premios y forme parte de una de una gala como esta pues es que simplemente es mencionar nombres como el de Sky y Tiny que son dos yo diría que referentes Sky tiene veintisiete años veintiséis veintisiete años y es uno de los productores más importantes que tenemos en este momento en el género urbano en el mundo o sea es la gran referencia que tenemos en el reguetón y está en Medellín y gracias a personas como las de treinta y seis grados es que nosotros también nos hicimos visibles y ahora como cuarenta o como caracol radio decimos es hora de hacer unos premios y de reconocer todo el trabajo que muchas partes de la industria de manera digamos que atomizada que al final debemos unirlas galardonarlas y hacerlas lo suficientemente visibles a través de unos premios que les vamos a entregar a todos los que están dentro de la industria que en los Grammy latino no estuviera el reguetón de pronto fue un impulsito o fue casualidad esto lleva un año ya planeándose no tuvimos nada que ver con los Grammy el anuncio fue simplemente una coincidencia es para otro programa es para otro programa fue una coincidencia ya llegaron los Urban Music Awards como para suplir coincidencialmente ese faltante del género urbano don José cuéntenos después de los premios de Jade Balvin porque se nos va acabando el tiempo y eso sí lo queremos saber y yo también quiero que diga acá en cámara que le voy a dar los cuatro que quede constancia ¿cuántos premios tiene? a todo señor todo honor al Cabe le debemos mucho agradecimiento ya no vamos a seguir pero no pero es que realmente se ha sido toda la vida toda la vida al ese raro es rarito que le digan al ese Cabe es pionero de la mano de José sí pueblos que iniciaron este movimiento en Medellín y en Colombia es la verdad de la mano y esa lealtad que me dijo no guarda con todo el mundo no podía ser menos con él ¿cierto? la mano y sí varios premios se deben a las producciones de los videoclips que han hecho ellos vale la pena la oportunidad para darte un agradecimiento enorme y mío la verdad empiezo por lo último lo que está haciendo 40 principales empresas que admiro enormemente y que tiene una categoría mundial lo que están haciendo es un premio para Medellín sí ha habido muchos premios pero que se geste la idea premios urban music awards solamente lo urbano de verdad que felicitaciones de corazón es un premio que se lo merecía Medellín el tema de los premios sí en mi hijo Josecito en este momento acaba de completar con el último que le entregó un compañero tuyo del municipio Robert Borges concejal completó 433 433 y está nominado y está nominado aquí aquí lo vemos nominado artista del año está nominado también tiene canción del año canción del año está también en colaboración está en álbum del año también está ahora nos pasa en 4 o 5 casi todo ya va a terminar va a terminar arredondando los 500 a finales del año agua en votación de los 433 premios es una cifra histórica una cifra récord incluso tiene hasta récord Guinness también en algunas cosas de verdad que ya no caen en nuestra casa si pensamos estamos pensando en construir y hacer una especie de museo creo que mi hijo yo siempre he pensado y lo digo en voz baja y hoy lo digo en voz alta todavía en Colombia no sabe el artista y el embajador yo creo que sí lo sabe yo creo que sí lo sabe y lo vamos a seguir viendo mucho más sobre todo con esta oportunidad que se tiene desde Medellín para el mundo a los cuatro muchísimas gracias por haber estado aquí recuerden que me deben otro programa y antes del 21 de noviembre vamos a estar ahondando más sobre cómo votar cómo va a ser la organización del evento cómo va a ser el acceso qué significa para Medellín en vías en derrama económica en fin a ustedes muchísimas gracias feliz noche que descanse chau